Muy buenas a todo el mundo. Voy a presentar mi colección de coches, concretamente de Jeeps Gisbal. Lo cierto es que yo de Gisbal no tengo mucho, es más, es una colección que tengo relativamente hace poco tiempo porque yo mi colección fundamental son los Madelman, de la cual estoy bastante orgulloso. La cosa es que un día empecé coleccionando motos de Gisbal porque es otro de mis pasadientes favoritos, las motos. Y yo las motos de Gisbal las tuve de pequeño, durante un tiempo estuve coleccionando incluso. Pero bueno, se perdieron y recobré otra vez el gusto por esa colección. La idea de hacer este vídeo surge precisamente en otra página de coleccionismo diferente a esta, que es sobre figuras de acción, concretamente Madelman. Y bueno, pues dije, pues ¿por qué no? Vamos a ver si humanizamos un poco la colección, nos lo vimos por lo menos. Y bueno, vamos contando pequeñas anécdotas. Yo ya digo que empecé coleccionando motos y en un lote me vinieron algunos, algunos Jeeps. Y dije ¿por qué no? Pensaba que la colección de Jeeps iba a ser bastante corta, como de 6 o 7. Pero evidentemente yo empiezo a pensar que es inabarcable porque hay muchas variaciones y muchos tipos. Voy a empezar presentando este grupito de aquí, que me gusta mucho y no tengo todos naturalmente. Este coche parece un coche de un Jeep deportivo y tiene su variante en las dos escalas. En la escala 1.43 y no 1.64. Ahí sí me dice creo 1.32, tampoco estoy muy enterado. La verdad es que ha sido una fortuna poderlo conseguir, yo creo que también, aunque tiene las calcas un poco sucias. Pero me gusta muchísimo, tiene su... Bueno, pues tiene todo, está un poco sucio. Haberlo metido precisamente una vez, lo metí precisamente por el barro para hacer un pequeño diorama. Y este otro pues igual, este otro está muy bien. Tiene su rueda detrás y todo. Bueno, vamos a ir dejándolos por aquí. Coches de bomberos. Que yo sepa, en la escala pequeña no salió de Gisbal coches de bomberos. Pero vamos, en la escala grande, en esta, salió aunque sepa dos. Y además venían acompañados de un blister, venían acompañados de figuras. Y la verdad es que me parece una cosa preciosa. Es un coche muy bonito. No creo que hay un coche así de bomberos en la realidad. Porque no lo veo operativo esa escala. Pero vamos, quizás como coche de apoyo no está mal. Sé que en la escala 1.64, perdón, 1.43, sí que hay coches pequeños. Sí, hay coches pequeños, pero no precisamente Jeeps. Y es raro porque, como vemos aquí, sí que repite mucho, Gisbal repite mucho, el modelo en ambas escalas. Este está muy bonito porque tiene su parabrisa abatible. Es un coche que dice policía, pero su equivalente en la escala pequeña es Ejército del Aire. Es curiosísimo. Y lo presenta como parte de los Jeeps militares. Bueno, voy a ir dejándolo por aquí. Y vamos a pasar... Este coche me gusta mucho. Oh, qué pena. ¿Cómo está? Pues está fatal. La verdad es que a mí me gusta mucho todo lo que pone Ikona, porque es un recuerdo que tengo de pequeño. Yo he ido mucho por las lagunas de Ruidena. Y Ikona ha estado siempre por ahí. Los coches con pegatina de Ikona, que son varias y son diferentes en Gisbal, pues no se sabe encontrar en muy buenas condiciones. De hecho, estoy esperando a ver si le cambio la capota. Tampoco sé realmente si tenía capota o tenía parabrisas. Me vino junto y me vino así y me vino roto. La suerte, pues me vino con su radio de repuesto. Ahora vamos a presentar un grupo de la colección que es bastante amplio. Vamos a empezar por el grande, que a mí me parece espectacular. Tenemos ahí un porteador conduciendo un coche safari que realmente está incompleto. Está incompleto porque en esta sillita que hay aquí venía un cazador que tenía la cabeza igual que los pilotos de las motos de Gisbal. Y venía con un rifle y todo. Sé que venía en un blister y creo que traía un animal. Creo recordar que una jirafa y una especie de red. Pero bueno, lo conseguí así, bastante bien de precio, porque esa es otra. Los precios de los coches no tienen nada que envidiar a los de otros juguetes antiguos. Son bastante caros. Lo que pasa es que eso ya va un poco en lo que cada uno quiera pagar. Los coleccionistas somos los que decimos lo que vale un coche. Te pueden querer vender un coche a precio de oro y moro y tú comprarlo o no. Y en eso quizás deberíamos ser un poco más autoexigentes. Al final siempre cae la pieza que buscas y no aprecio muy caro. Aquí tenemos dos que parecen iguales, ¿verdad? Pues no, no lo son. Sino que funcionen el chasis, chasis negro, chasis azul. Independientemente de la pegatina. Aparte el azul este es más intenso. Quizás por el paso del tiempo podría ser. Independientemente de la pegatina, porque yo creo que las pegatinas variaban mucho. Las pegatinas, concretamente las de Isval y concretamente las de Safari. Creo que eran de estos dos tipos. Estos dos tipos, lo del mapa y esta otra. No conozco, yo no conozco ninguna otra. Este coche me gusta mucho porque me hizo mucha gracia en rojo y amarillo. También se supone que es un Safari. Y bueno, la verdad es que tampoco me costó muy caro. Yo todo lo que sea más de 12 euros un coche. Sé que ahí se pagan precios mayores, pero la verdad es que a mí no me apetece pagarlo. Pero eso cada cual, ¿eh? Yo no quiero ni que nadie se moleste, ni que se molesten los vendedores, ni nada de nada. A mí lo que me gusta lo compro y hay a cada cual. Y si puedo, lo intercambio. También he tenido intercambios. Suele ser una política bastante buena y se disfruta y se conoce mucha gente. Este también está muy bonito. Y es parecido a este, lo que pasa es que con la capota negra. Y este supongo que también traería su pegatina. Las pegatinas, claro, conseguir un coche con sus pegatinas, su rueda de repuesto, que esté en buenas condiciones. Pues hombre, es como este. Tiene su mérito. Tiene su mérito, pues, conservarlo sobre todo. Y aquí tenemos los blancos. Los blancos Safari son muy bonitos, porque como vemos, pues había mucha variedad. Este coche que trae las rayas de una cebra pintadas. Este coche blanco. Y este con su otra pegatina. Los había con conductor y sin conductor, porque yo tengo algunos que vienen sin conductor. Y no tienen restos, realmente, de que hayan tenido conductor. También los hay que no llevan ruedas de repuesto detrás. Y tampoco tienen resto de tener el pincho, el enganche, para la rueda. Son curiosidades que... Yo no sé si esto está catalogado o no está catalogado. Catálogos hay, porque catálogos tengo. Pero no sé si había un estilo de venta o una política de salida de ponerle y quitarle complementos a los coches. Lo desconozco totalmente. Yo, si puedo, siempre, lógicamente... Hablamos de los coleccionistas que nos gusta coleccionar en caja. A mí no. A mí no me gusta coleccionar en caja, salvo estas. Porque esto es que el invento de Gisbal es asombroso. Porque poder tener el coche en su caja y sacarlo cuando quieras, pues es una ventaja terrible. Además, creo recordar que Gisbal en una feria de juguete europea consiguió un premio por este tipo de presentación. No sé si éste o esas otras que luego venían con la base diferente, la base en azul, la base en amarillo... Pero el caso es que este tipo de presentación consiguió un premio. No recuerdo ni qué premio, ni qué feria, ni qué año. Bueno, eso ya... Pues eso digo, que en Gisbal sí que falta datación. Cosa que, por ejemplo, en figuras de acción sí que están muy, muy, muy datados. Todos los modelos, las fechas de salida, las referencias... Quizás es un trabajo importante. Yo tengo un blog, tengo un blog en el que sí que voy colgando mis figuras de acción. Vamos a dar otra pasada por aquí. Voy colgando mis figuras de acción. Y bueno, sí que hablo de ellas y he aprovechado para colgar también los Jeeps y las motos. Y las motos, a base de investigación, porque es lo que más me gusta, sí que están muy datadas. Y ahora voy a presentaros una parte de la colección muy chula, que son los Jeeps militares. Los Jeeps militares, como podéis ver, son algo extraordinario y maravilloso. Creo que hubo algún otro modelo en grande, en escala grande. Este no trae conductor, pero sí creo que traía un soldado de esos de hierro. Que aparte, Gisbal los sacó en una cajita de este tipo, porque eran muy pequeñitos. Una cajita de este tipo, creo, o dos, y creo que en cada una venían seis. Y la verdad es que son muy bonitos. Y ahora aquí los Jeeps militares. Vamos a poner esto por aquí. Está saliendo mucho mi brazo, lo siento. Pero sin apoyo, es un poco complicado. Bueno, y aquí... Yo intuyo que igual que los Safari, todos... Aquí procuro conseguir todos los que tengan su... Sí que sé que los que hay por ahí rondando en página de internet, que no tienen piloto, es porque se les ha caído. O lo han arrancado, o lo han roto. Porque algunos sí que venía, pero venía el Jeep pelado y montado, sin pegatinas, sin piloto y sin cañón. Sí que venían y se comercializaron. Porque algunos vienen así en los catálogos. Incluso vienen sin el cañón y con piloto. Variables hay a montones. Y quizás dentro del mismo periodo de venta. Por eso digo, no sé de la política que llevan. Pero la verdad es que me gustan muchísimo las diferentes variantes. Incluso este. Que no... Dices, bueno, pues es que es igual que el que tienes. Es igual que este. Pues no, no es igual. Porque no se aprecia, no sé si se aprecia. Varía bastante, varían bastante los tonos de verde. Yo creo que ninguno de los cuatro es igual. Y bueno... Uno de los que me tuvo un poco loco y quizás me costó un poquito más caro es el verde esmeralda. Pero no mucho más caro. Este verde esmeralda que está muy bien conseguido. Yo no creo que haya un Jeep militar verde esmeralda en la realidad. Pero me parece muy bonito. Muy bonito de exponer una vitrina. Que es como yo tengo la fortuna de tenerlos. Sé que hay muchos coleccionistas de coches que los tienen en cajas. Cada uno hace lo que puede porque vivimos en pisos pequeños. La mejor manera, lógicamente, es enseñarlos. Y por eso, porque yo creo que a los coleccionistas nos gusta enseñar y compartir las colecciones. Por eso me he decidido a hacer este vídeo. Bueno, pues aquí ya están todos descolocados. Pero bueno... Espero haberse entretenido un rato. Os anuncio que voy a volver a hacer vídeos del resto de coches que tengo de Gisbal. Y por supuesto de las motos. Intentaré hacerme con un mecanismo de control del móvil. Y a ver que va saliendo. Bueno chicos, me despido. Un placer.